... Instalación y juramentación del nuevo Consejo Metropolitano de Lima presidido por el señor doctor Luis Castañeda D'Alosio, periodo 2007-2010. Juramentación del señor regidor metropolitano Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla. Señor Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, juráis por Dios, por la patria, por estos santos evangelios y por la ciudad de Lima desempeñar leal y eficientemente el cargo de regidor por Lima. Si así lo hicierais, Dios, la patria y la ciudad, os premien, si no, os demanden. El señor alcalde metropolitano coloca la medalla de regidor y hace entrega del Solapea. Juramentación del señor regidor metropolitano, Lincoln Okuma Marui. La sesión solemne de instalación y juramentación del nuevo Consejo Metropolitano de Lima presidida por el señor alcalde metropolitano, doctor Luis Castañeda D'Alosio, por su presencia.